Esto no es un locro, esto no es otra cosa. Esta pileta tiene una mezcla de almidón de maíz y agua. Es una mezcla bastante extraña y se confunda de una manera muy particular, ya que cambia su percosidad de acuerdo a la fuerza que le apliquemos. Si le aplicamos una fuerza mayor se vuelve sólida, pero si le aplicamos una fuerza menor empiezas a ponerse líquida. ¿Es así Juan? Exactamente. Esto quiere decir que si yo quisiera pasar caminando o saltando podríamos hacer tranquilamente que se conforme de forma sólida. Si yo me quedara en realidad esto, me lo diría. Y mirá, tenemos una forma de ver esto con más cuidado, que acá la cámara me sigue para que todos ustedes lo puedan ver con más shock. Lo que voy a hacer es meter la mano. ¿Ves? Yo voy a meter la mano aquí, voy a sacar. Muy bien, acá tenemos un montón. Una buena cantidad. Muy bien, muy bien. Y vamos a hacer una bola. ¿Ves que voy a incorporar una bola acá? Dos bolas. Podemos ver el ángel. ¿Ves que lo tengo? Bien, vamos a ver qué pasa con la mano quieta. ¡Guapa! Se vuelve líquida. Exactamente. Muy buena. Ahora ya que creo Juan que para poder ver un montón lo mejor y que todo el público ha grabado, realmente tengo que ver que te saquen las zapatillas para que justamente camine sobre el agua. 25. No, ¿sabes qué pasa? Que yo tengo un respiro bárbaro. Yo de la mano la metía. Pero si meto el pie, como me viste, te va la garganta. ¿Por qué no vamos? No, no. Vos sabés que yo tengo un respiro bárbaro. No, no. Vos sabés que yo tengo un respiro bárbaro. En el momento de darnos una mano organizar este experimento. Lo único que va a tener que hacer es pasar a través de la pileta. No hay ningún problema, Rubén. Mira, Rubén. Rubén, ¿estás convencido? No. Rubén va a necesitar el apoyo de todos ustedes. Así que, vamos. Rubén. 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 ¡Eso es bonita! ¡Vamos! ¡Esta! ¡Otra más! Seguro más! ¡Este. ¡Vamos! Ahora, 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 ahora! ¡Fuera! ¡Un balón! Por eso le pido a ese consaga. Ahora solamente el pie. Y, se me sentié, se me sentié. Se me sentié. a los lugares que acaban, se me lo ruego a ver. ¡Lumente, podéis luchar! Gracias. ¡Ladie, que es! ¿Voy a ir el rubén cantado? ¡Lumente, por decir! ¡Lumente! ¡Lumente, por decir! 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 Bueno, me encantó este experimento. La verdad es que me encantó seguir. A mí también, Juan. Me encantó trabajar con vos, escribir el discurso cultural. Te ha pasado igual de bien. ¡Lumente! ¡Gracias!